Filipinas sale de la recesión en la que estaba sumida desde hacía 15 meses debido a la pandemia, tras registrar un crecimiento del 11,8% interanual de su Producto Interior Bruto en el segundo trimestre de 2021, la subida más importante en tres décadas. La recuperación fue impulsada principalmente por las manufacturas y la construcción, que crecieron por encima del 20%. Por su parte, el aumento de consumo de las familias se incrementó por encima del 7%. El crecimiento se ha producido después de una progresiva relajación de las restricciones, aunque recientemente Manila entró en un nuevo confinamiento para luchar contra la variante Delta. El gobierno, presidido por Rodrigo Duterte, espera al final de año un crecimiento superior al 6%, mientras que el Banco Asiático de Desarrollo prevé una expansión más moderada de en torno al 4,5%.